Soy hermana Ana Silvia Samin, Misionera Escalabreniana. Estoy trabajando en la Ciudad de México en nuestra organización que se llama SMR Escalabrenianas, Misión Conmigrantes y Refugiados, Casa Mambré. Y también soy coordinadora del servicio itinerante. Bien, para mí el capítulo está siendo un tiempo de gracia, un tiempo para evaluar junto con las demás hermanas el camino realizado en los últimos seis años. Y al mismo tiempo es una oportunidad para proyectar los próximos seis años de caminada de la congregación. Por lo tanto, entiendo y percibo que se vislumbra como una oportunidad y un espacio para fortalecer y consolidar procesos ya iniciados, como la reorganización de la congregación y el servicio itinerante. Y sobre todo, para continuar a dar respuestas con fidelidad creativa a la misión junto a las personas migrantes y refugiadas. Gracias. 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 Gracias.